A través de Urbana, de la inspiración de Santiago Chago Gutiérrez, aquí está Daniel Ortega, el comandante cero de Panamá y el tema titulado Un Aliento al Corazón ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me abusaron de tu infirmidad Ay, ya no llores, mi vida recuerda Lo malo hay que dejarlo pasar Y estas cosas que tanto te hirieron Yo muy pronto sé que pasará Así es Me abusaron de tu infirmidad Ay, ya no llores, mi vida recuerda Lo malo hay que dejarlo pasar Y estas cosas que tanto te hirieron Yo muy pronto sé que pasará ¡Ahí va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 oh ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Oh, yeah! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! 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 Y en una noche de cumbia, una noche renombrada del género típico panameño, los amigos coclesanos saben divertirse y Daniel Ortega les fue descendimiento. Póngale maestría y calidad para el pueblo panameño, Daniel ¿Cómo se prende este acordeón? Indicativo de que hay sentimiento Indicativo de que hay calidad y hay renombre, Daniel ¡Eh, eh, eh! ¡Ingresos para el pueblo panameño, Daniel, hombre! Llévenlo, 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 llévenlo Llévenlo, 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 llévenlo ¡Ay, madre, Dios mío! Parece que voy rumbo al lugar de pobaya de toros y mamá ¡Arriba, mi huestino! Llévenlo, 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 llévenlo Llévenlo, 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 llévenlo Llévenlo, 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 llévenlo ¡Gracias! ¡Gracias!